Salud 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 Tu erito Yo ma Nasi que Anata cargu Tadi beanda inai Quiskutu Besa kwa bifi angamai Angwa gayi nade Jerito nade Angwa emara magamamala Bemara ta kalile Dodot malo ebet Aizigoe Bemar zakuetan Noguazak uzat Doku zandi bemar jera bege Anibenu amar Bemara Angwa Gegi Buar Doku zi I Mar zunna Zuniti Anabar gae Bane bane Bemar gibinzae Biagutile Bemar zakuet Bi anatele Bemar zeditae Igi neku alir Bemar anabingae Binsari Sana ambe Daimalo dibe Dikipu di mar dibe Todo bumar dibe Anki binsa bumar dibe Anetar besi dibe Bane Bane Noguazak uzat Yagwi Bi Bane Bane Zunna Zuniti Anabar gae Anabimoga, bemarsega, neisega, bemardakegala, apsoegala, bemargaegala, sapguegala, odurdakegala Anabimoga, bemarsega, neisega, bemardakegala, apsoegala, bemargaegala, sapguegala, odurdakegala Be Marangua, Ghegibuar, Yogwichi I Marzuna, Zuliti, Anabargae Be Marangua, Anibину, Amari Boasat